hola muy buenos días chicos algo rápido este vídeo porque esto a muchos le hiciese correcciones en el podcast tanto en el podcast como de los comerciales de que tenían los volúmenes muy bajos los volúmenes por debajo de los 2 menos 12 decibeles algunos en menos 21 hay unos que los tenían en menos 36 a qué me refiero con eso cuando les digo que están por debajo los menos menos 12 decibeles es por debajo de aquí aquí están los menos 12 decibeles o algunos tienen esta barra de niveles aquí abajo es lo mismo yo lo voy a poner acá arriba yo trabajo que es de este lado me gusta trabajarlo así entonces cómo podemos verificar por ejemplo este compañero su audio es éste vamos a escucharlo se fijan está en promedio menos 24 menos 21 decibeles yo les había hecho la corrección ahí en el en el formato de retroalimentación que subí que lo modificaran en este caso su mezcla su mezcla es buena a qué me refiero que es buena los niveles están bien la música está de fondo su voz está por de por debajo está muy bien entonces ahí no hay problema que podemos hacer aquí solamente subir los decibeles estaba en promedio menos 21 vamos a subirle unos 10 decibeles para que menos 21 más 10 van a ser menos 12 no más o menos menos 11 y se fijan ya subió la onda aquí está y si quieren con el scroll podemos hacer esto si tienen el scroll y no tienen el 12 con el scroll la ruedita del medio del mouse hagan hacia arriba y vamos a ver y se va a acomodar aquí van a poder verlo entonces miren aquí menos 12 y algunas partes están superando los menos 12 no importa porque porque pueden ser palabras con p pueden ser palabras fuertes o bueno con unas consonantes fuertes que es por eso que subimos a escucharlo si se fijan pp de aquí tiene mala edición de pp de página que cree que no me iba a dar cuenta bueno entonces aquí se mira ya está óptimo ya fueron 10 decibeles en dado caso que no alcance pues le siguen subiendo no tienen bastante para subirle obvio que no pasen los menos 12 decibeles muy bien entonces de esta forma pueden ajustar los niveles de audio ok algunas personas ponía en algún intro de una canción de intro o el fade in pero lo tenían así cuando yo lo reviso me aparecen así está saturada la música que pasó ahí que la mezcla le hicieron mal pero esto fue en la mezcla multitrack vamos a ver qué es lo que pasa en el multitrack cómo podemos corregir eso en el multitrack voy a abrir aquí tengo el multitrack digamos que este es su música de entrada este es su voz y esta es la música de fondo no cuando yo les digo la corrección sabes que chicos tienen la música de fondo muy alta es porque está el volumen de la música de fondo alta obvio no y la voz del nivel del volumen de aquí está muy bajito entonces cómo corrigen entonces no más bajo el volumen de la música bajo el volumen de la música verificó que estén menos 12 decibeles óptimo todo que mi voz obvio que esté por encima de la música porque es el producto principal y ya ya con eso aquí es más fácil subir o bajar volumen porque tenemos aquí en la línea amarilla recuerda en la línea maría podemos subir volumen podemos subir volumen de esta manera o como lo tengo en la pista 3 en el mezclador puedo subir volumen aquí aquí puedo subir volúmenes no entonces es más es más sencillo aquí en lo que la mezcla lo que les decía ahorita hay personas que tenían el intro muy alto porque a lo mejor el intro tenían el volumen total totalmente alto o en su defecto tenían a lo mejor una pista o la pista que bajaron viene saturada así por ejemplo y en la sesión yo tengo mi agarro mi canción la halo y esa es mi canción digamos y está saturada si yo sé que está saturada entonces hay que bajar el volumen le bajo el volumen a un sonido que esté en nuestro nombre estés no me esté superando los niveles entonces si está así de alta que voy a hacer aquí pues el febrín digo perdón el fade out aplica mi pieza antes de que comience a hablar la persona está entonces esto esto es lo que tienen que corregir chicos cuando les digo los niveles altos los niveles bajos de volumen los niveles bajos de música o altos de música o los de voz entonces si ustedes todavía tienen la maqueta de su comercial o su podcast pues entren y bajen el volumen a la voz o suben el volumen a la voz y bajen un poquito la música en este caso yo ya revisé estoy revisando sus podcasts y estoy revisando los últimos comerciales están cometiendo todavía muchos dos errores ahorita yo ya no los voy a pedir que los corrijan esto ya va a quedar así así lo voy a poner calificación obvio no los voy a reprobar porque están haciendo buen trabajo solamente son detalles pero estos detalles ya no se deben que repetir en su cuento en su trabajo final trabajo final ustedes de que ser un pues no perfecto yo sé que están aprendiendo pero va a ser debe que ser un trabajo muy bueno yo sé que no va a haber calidad de audio porque porque mejor algunas van a grabar con una camarita van a traban a grabar con la webcam en fin van a grabar como ustedes puedan pero la edición ahí si no pueden fallar en la edición deben que con deben que deben que controlar bien los volúmenes los volúmenes de los efectos la música las disolvencias y todo eso ok muy bien chicos entonces ya saben aquí todos los días de lunes a viernes estoy de las 8 9 8 9 de la mañana a las 2 de la tarde cualquier duda me pueden mandar comentar comentarios así como youtuber no cualquier duda me pueden mandar un correo o marcarme y les puse los números de teléfono con confianza márcame no importa solamente que sea dentro del horario entonces sé que algunos me han mandado correo profe que no sé que en verdad pero espérenme estoy contestando estoy revisando estoy revisando todas las tareas bueno todos los con las correcciones de ustedes que son que 20 30 más los 10 de la noche son 40 audios por 3 3 por 4 12 120 comerciales que debo que escuchar así que pues comprando un poquito no lo estoy estoy dando lo de guionismo a segundo que son como 32 y todos hacen tareas y eso no bueno el caso entonces no más tengan poquita paciencia ya subí las ya subí las siguientes tareas la siguiente práctica las especificaciones para que comiencen a trabajar ok chicos el sábado a las 12 del día es la fecha límite bueno la hora límite para que me envíen de que van a hablar de que van a hablar en su cuento ok muy bien chicos entonces ya saben pueden marcar me pueden contactarme cualquier duda aquí ando